Viernes 27 de septiembre, llegan juntos por primera vez en un mano a mano ecuestre al Roja y Western Town Arena de Phoenix, el rey del jaripeo, Joan Sebastián. Megasa Entertainment y Cantar Score presentan, con su banda y orquesta, Joan Sebastián. Dios bendita. Con invitado especial, el nuevo charro de México, Ezequiel Chequepeña. Pero chiquitita. Joan Sebastián y Ezequiel Peña, juntos por primera vez en un espectáculo ecuestre sin precedentes. Y por si fuera poco, jaripeo ranchero con la ganadería que domina la Unión Americana. Desde Chicago, Rancho Los Terribles de Cristian Juárez. Viernes 27 de septiembre, Roja y Western Town Arena de Phoenix. Boletos disponibles en el ladrador Western Ware. Taquería El Vaporcito, Contacto Celular, Verona Mega Store y Food City. Informes al 520-289-3016 o visita rojite.com.